Hola, buenas tardes. Amigos, aquí volvemos, como cada viernes, en tu sintonía, en tu tele, en tu radio, en internet, donde tú quieras, en directo, Cinema & Music Saving Our Life, para que no pierdas el tiempo y mires solo peliculones y seriotes. Vamos a empezar hoy con el paraguas que necesitarás ponerte. Ambruela Academy, acertaste. Ambruela Academy, temporada 2. Yo todavía no la he visto, pero la gente que me ha comentado y viendo un poco los trailers y todo lo que vemos por ahí para poder hablar con ustedes de todo un poco y más, está muy bien. Son cinco amigos y encima son todo tipo Stranger Nights, Stranger Things, ¿ok? Y son todos parecidos, ¿por qué? Porque hay un chino, hay un hindú, hay un americano, un latino, bueno, de todo un poco para que nadie decimos que es una tontería porque somos todos iguales, así que a los ojos de Dios. Así que da igual. Bueno, como habíamos comentado, esas son un poco las películas, ¿ok? Que se estrenan hoy, ¿vale? Las películas mentiras, las series. Las películas son, por ejemplo, si te gustaban las películas hindúes que te dije el otro día de Mrs. Serial Killer, pues también te gustará esta que estrenan hoy mismo, que son los protagonistas de Juegos Sagrados y se llama... ¿Solos en la noche? No, bueno, esa es la traducción, ¿no? Porque en realidad, aquel y rat, aquel y rat, rat, aquel y e, ok, rat, aquel y e, solitaria en la noche. Bueno, también te ha traducido bien. Solitaria en la noche, sí, claro. Pues buenísima, de suspense, dura casi tres horas, pero... Y no tiene como las películas de Bollywood, que está llena de canciones. Tendrá algunas, pero no tiene todas las que tiene de Bollywood, que me encantan, pero hay gente que no. Pero está muy bien para que vean que hay diferentes tipos de películas en Bollywood, que no solo hay películas de gente cantando, ¿vale? Que hay también películas muy, muy buenas, como otra que hace dos semanas estrenó a Netflix, se llama La extraña fuente de la fortuna. Choker Pesan Voltaje. That's a very good movie also, está muy bien, y es... Bueno, el guión es diferente, es una historia que nunca he visto, la verdad, que yo nunca he visto un guión así, cosas que no tienen que ver y que nunca se han hecho, ¿no? Y entonces está muy bien. Y esperemos que hayas visto también la que te recomendé la otra vez, que era la serie Leila, y la película, no, la serie también, Sí, que también es un poco estilo 13 razones. Hablando de 13 razones, hoy se ha estrenado en la primera temporada y suena que parece que está muy bien. Yo creo que él ha cogido la mano a 13 razones, ¿no? Pero en esta le dan la vuelta a todo. A todo quiere decir, las víctimas ahora son las vengadoras. Y por eso se llama sed de venganza. Son cuatro amigas que, pues, van a por todas contra las personas y contra esos abusadores que hay, hoy en día también, desgraciadamente, en la vida, en la sociedad y en el mundo. Pero bueno, eso que llamamos trolls o haters, como la película que se estrenó el jueves, ayer mismo, que es hater, también muy buena. No te esperas lo que... porque yo me he esperado un montón. Y la verdad es que no... está bien, ¿verdad? Pero no es lo que esperas, no es lo que esperas, no es lo que esperas. Y bueno, ¿quién no ha visto mi primer beso 1? Pues ahora tiene mi primer beso 2. Y como te había dicho el otro día también, que se me olvidó. Y hoy te lo vuelvo a repetir. Serietón. Serión. Que hay que verla. Cómo vender drogas online o en internet. Buenísimo. Esa tiene la primera temporada y la segunda temporada. Vamos a cambiar un poquito y aquí te vamos a enseñar de anime. De anime. Hace un mes vimos que sacaron Fast and Furious anime. Guapísima. Bueno, impresionante. Y ahora han sacado el mismo anime, pero en vez de Fast and Furious, a veces Transformers. Que son los robots de toda la vida, ya sabes tú. Espero que hayas visto, como te aconsejé, Maldita y La Monja Guerrera. Y escríbenos aquí. Y no te olvides de poner seguir y poner me gusta. Como ha pasado muy poco tiempo, te queremos ir diciendo más películas. Más películas. Por ejemplo, en el cine sigue estando el superagente McKay, Scooby-Doo, y ahora, bueno, hoy han estrenado, Padre, no hay más que uno, dos. Peliculón, peliculón, peliculón. Es a quién no le gusta, a quién no le gusta Santiago Segura. A todo el mundo le gusta Santiago Segura. A todo el mundo le gusta Santiago Segura. Así que no se tienen que perder en la película de Santiago Segura. Padre, no hay más que uno. Claro, él tiene una edad como nosotros, que, no, primero eran fiestas y peliculones de fiestones y cosas así. Y ahora son películas de lo que hacemos todos ahora, en familia, ¿no? Así que felicidades, muy, muy, bueno, espero que vaya mucha gente al cine. Y si no, no te preocupes, que lo van a ver en plataformas y en todos lados, porque eres un máquina, ¿no? Seguro, sí, sí, es que es un máquina el tío. Bueno, hablando de eso.